¡Suscríbete! Si piensas olvidarte, de mí será imposible Borarme de tu mente, jamás lo lograrás Cuando yo te aseguro, que en ti yo viviré Por todo lo que hicimos, tu amor siempre seré Por todo lo que hicimos, tu amor siempre seré Por todo lo que hicimos, tu amor siempre seré ¡Suscríbete! Aunque te encuentres lejos, pensarás con frenesí Y en cada pensamiento, has de llorar por mí ¿Por qué yo fui el primero a quien tú te entregaste? Si fui siempre sincero, ¿por qué me traicionaste? Si yo fui el primero a quien tú te entregaste Si fui siempre sincero, ¿por qué me traicionaste? Aunque te encuentres lejos, pensarás con frenesí